Bueno, así las cosas en Honduras. Entre tanto, el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, quien no ha cesado en el cabildeo en Estados Unidos para abogar por los beneficiarios del TPS y del DACA, se reunió con la nueva secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristen Nielsen, con el propósito de resaltar la contribución de la comunidad salvadoreña a este país y reiterar la solicitud para la extensión del estatus de protección temporal. En esta reunión que sostuvo el canciller salvadoreño con la nueva secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Martínez le expuso a la secretaria las acciones efectuadas por la administración del presidente Sánchez Serén en el ámbito migratorio en especial, en el marco del plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, así como también los programas de reinserción económica y social orientados a los beneficios de los salvadoreños retornados. ¡Gracias!